¿Es complicado estar acá a pesar o a través de que estamos viviendo la coyuntura política o social? Sí, es complicado, sobre todo la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. No sabemos si la locomoción se va a activar, los aeropuertos van a abrir, no sabemos si podemos volver a lo programado a Chile. Gracias.